El Estado de las Escuelas en la provincia de Chubut ha generado un pedido de informes por parte del bloque de Cambiemos ayer en la legislatura de la provincia de Chubut, a la cual se han sumado también otras fuerzas políticas. Concretamente se citaron a la Ministra de Educación y también al Ministro de Infraestructura, Graciela Cibudosa y Raúl Chicala, respectivamente, para el 27 y 28 de este mes, para que den explicaciones sobre los trabajos que se realizaron en las escuelas y las contrataciones que para el diputado Eduardo Conde de Cambiemos tienen algunas irregularidades y las deben abonar directamente los directivos de las escuelas. Estuvimos hablando con el legislador que nos daba los siguientes conceptos. A partir de un programa de refacción y acondicionamiento de establecimientos educativos en la provincia, el gobierno provincial ha acudido a una metodología absolutamente irregular a mi juicio. Se trata en definitiva de llevar adelante este proceso de restablecimiento de las escuelas, acudiendo evidentemente a la contratación de terceros que no sabemos quiénes son, que no dan cuenta de ningún mecanismo licitatorio o de convocatoria de distintos oferentes, con lo cual presumimos que ha habido una contratación directa. Pero por otra parte, además de esta singularidad, ha delegado el Ministerio de Educación el pago de todos estos servicios y prestaciones a las autoridades educativas de los establecimientos escolares. De modo que han reaccionado los directores de los colegios diciendo, pero ¿cómo? Acá supuestamente se están haciendo tareas de refacción y aparece una persona con una factura para que le paguemos un trabajo que no hemos supervisado, un trabajo que no se ha hecho en algunos casos, un trabajo deficiente en otros, es decir, una clara situación irregular. ¿Entiende que no se ha mejorado la condición de las escuelas en la forma que se había previsto en la temporada de receso? En lo más mínimo ha habido un cambio en ese sentido, al punto que en la sesión del día de ayer, los otros bloques que se sumaron a la iniciativa de la interpelación, han ampliado el contenido de la convocatoria para dar cuenta justamente de los aspectos que se le reclaman a la Ministra de Educación que explique en este recinto, vinculado con la situación edilicia en general de los establecimientos educativos en todo el territorio provincial. De modo que se ha planteado y ha quedado ahora en evidencia palmaria con todas las luces una situación muy grave, porque además en Comodoro está ocurriendo otro hecho que amerita singular consideración. La lista de espera en las escuelas para que los chicos inicien el ciclo escolar en el primer grado es interminable y no le están dando solución. Los chicos van con sus padres al establecimiento que les corresponde, según el radio en el que viven, no tienen lugar para iniciar las clases, se van a otros establecimientos, tampoco tienen espacio para ese fin, han llegado algunas autoridades educativas a sugerir a estos padres que los chicos tendrán que iniciarse en un establecimiento educativo privado.